Toda por completo, como se puede ver, esto está todo oxidado, pero es por estar cerca del agua, la sal y eso lo cojo de todo. No llega al punto de oxidarse tal, pero es como que el metal se deshace. Recordemos que esto está en la costanera sur, muy cerca de la fuente de las Nereidas de Lola Mora y bueno, la cercanía del río también forma parte de la erosión que tuvo. Exacto, la erosión tiene mucho que ver en este, por ejemplo. Esto, sinceramente, si se hubiera quedado ahí puede caer a alguien y lo mata directamente por el peso que tiene la obra. Esos son cuidados normales que tiene que tener una obra si sacamos el vandalismo de lado.